Pasamos Venís por el cuestionario, verdad? Ok, perfecto Número, 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 cuestionario Salud No, son unas simples preguntas Vamos a empezar con Los datos básicos, si? Ok Ok Datos personales Apelleo y nombre Ok Número de documento ¿Cómo es el último número? ¿Cómo es el último número? Fecha de nacimiento Nacionalidad Nacionalidad Estados civil Domicilio particular Domicilio particular Departamento Ok ¿Tenés algún otro domicilio para dejarme? Teléfono particular Perfecto Y teléfono celular Ok Comenta Perfecto Te voy a pedir un teléfono de referencia, si? Y un email, por favor Arroba Ok Ok, perfecto A la última pregunta Es la situación ocupacional Ocupada o estudiante Desocupada o jubilada o busca trabajo o no busca trabajo Ok Terminamos con la primera parte Ahora vamos a seguir Con preguntas referidas a la salud En general Usted diría que su salud es Excelente Muy buena Buena, regular o mala ¿Cómo diría usted que es su salud actual? ¿Qué es su salud actual comparada con la de hace un año? ¿Mucho mejor ahora que es un año? ¿Algo mejor ahora que es un año? ¿Más o menos igual que es un año? ¿Algo peor ahora que es un año? ¿O mucho peor ahora que es un año? Ok Las siguientes preguntas Se refieren a las actividades O cosas que usted podría hacer En un día normal Su salud actual ¿Le limita para hacer estas actividades O cosas? Y si es así, ¿cuándo? Las actividades son Esfuerzos intensos Tales como correr, levantar objetos pesados O participar en deportes autores Sí, me limita mucho Sí, me limita un poco O no, no me limita nada Ok Los esfuerzos moderados Como mover una mesa Pasar la aspiradora Jugar al bowling O caminar más o caminar más de una hora ¿Me limita mucho? ¿Me limita un poco? ¿O no me limita nada? Llevar las bolsas de las compras Llevar las bolsas de las compras ¿Me limita mucho? ¿Me limita un poco? ¿O no me limita nada? Ok Subir varios pisos por escalera ¿Me limita mucho? ¿Me limita un poco? ¿O no me limita nada? Ok Agacharse o arrodillarse Perfecto ¿Caminar un kilómetro más? Ok ¿Caminar una zona más sana? ¿Cien metros? Recuerda Si me limita mucho ¿Me limita un poco? ¿O no me limita nada? Perfecto Banearse o vestirse por sus propios medios ¿Me limita mucho? ¿Me limita un poco? ¿O no me limita nada? Perfecto Durante las cuatro últimas semanas ¿Has tenido alguno de los siguientes problemas En su trabajo O en sus actividades cotidianas A causa de su salud física ¿Tuvo que reducir el tiempo Dedicado al trabajo O a sus actividades cotidianas? ¿Sí o no? Ok ¿Hizo menos de lo que hubiera gustado Querido hacer? ¿Sí o no? De nuevo ¿Tuvo que dejar de hacer algunas tareas En su trabajo O en sus actividades cotidianas? ¿Sí o no? Ok ¿Y en la última ¿Tuvo dificultad para hacer su trabajo O sus actividades cotidianas? ¿Por ejemplo? ¿Si le costó más de lo normal? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok Siguiente pregunta Durante las últimas cuatro semanas ¿Hasta qué punto su salud física O los problemas emocionales Han dificultado sus actividades sociales Habituales con la familia? ¿Amistades? ¿Vecines? ¿Otras personas? ¿Nada? ¿Nada? ¿Un poco de regular? ¿Bastante o mucho? Ok Perfecto Ahí estamos ¿Estuvo dolor en alguna parte del cuerpo Durante las últimas cuatro semanas? No ninguno ¿Sí? ¿Muy poco? ¿Sí? ¿Un poco? ¿Sí? ¿Moderado? ¿Sí? ¿Mucho? ¿Sí? ¿Muchísimo? Ok Durante las cuatro últimas semanas ¿Hasta qué punto el dolor Le ha dificultado su trabajo habitual Incluido el trabajo fuera de casa Y las tareas domésticas? ¿Nada? ¿Un poco regular? ¿Bastante o mucho? Ok Perfecto Sigamos Las preguntas que siguen Se refieren a cómo se ha sentido Y cómo le han ido las cosas Durante las cuatro últimas semanas En cada pregunta Responde lo que se parezca más A cómo se ha sentido usted Durante las últimas cuatro semanas ¿Cuánto tiempo? ¿Se sintió lleno de vitalidad? Siempre Casi siempre Muchas veces Algunas veces Solo algunas veces O nunca Ok Estuvo muy nervioso O nerviosa De nuevo Siempre Casi siempre Muchas veces Algunas veces Solo algunas veces O nunca Ok Se sintió con la moral tan baja Que nada podía animarle Siempre Casi siempre Muchas veces Algunas veces Solo alguna vez Nunca Durante estas últimas cuatro semanas Ok Se sintió con calma Y con gran tranquilidad Ok Estuvo mucha energía Ok Se sintió Con desánimo Y tristeza Siempre Casi siempre Muchas veces Algunas veces Solo alguna vez O nunca De las últimas cuatro semanas ¿Cuántas veces Se sintió con agotamiento? Siempre Casi siempre Muchas veces Algunas veces Solo alguna vez O nunca Lo que consideres Que se acerca más A como te estuviste sintiendo Es Un termómetro General Ok ¿Cuántas veces Cuánto tiempo En las últimas cuatro semanas Se sintió feliz? Siempre Casi siempre Muchas veces Algunas veces Solo alguna vez O nunca No hay respuestas Equivocadas Solamente Es Un termómetro Así que no te preocupes Y la última De estas preguntas Es ¿Durante las últimas cuatro semanas Cuánto tiempo Se sintió con cansancio? Ok No te tengo ni que leer Perfecto Ok Ya Con esto Tenemos para Ir empezando Para Las próximas veces Que nos veamos Lo que sí te voy a pedir Es que después Me des una foto Cuatro por cuatro Así la pongo con tu fichita Y ya queda Para las próximas preguntas Que hagamos ¿Qué te parece? Dale Ok Perfecto Si Si ¿Tenés alguna pregunta? No Olvídate El cuestionario Es larguísimo Tenemos un montón Esto es Como te digo Para conocernos Un poco Y ver Como te vas sintiendo Si Ok Es Normal Y esperado Relajarse Durante El cuestionario Así que De nuevo No hay nada Bueno No hay nada Malo Solamente Es La respuesta Solamente Son Te pueden dar Una indicación General De donde Estás Donde Uno Está parado Pero nada Más Que eso Por ahora Ok Obviamente Que si tenés Un tipo De pregunta Extra Puedes Siempre Escribirme Ya tenés Mi email Tenés Todo Así que No te hagas Problema Si Estoy Para vos Ay Este lápiz Es de Mar Del Museo De Arte Contemporáneo De Mar del Plata Que está Re bueno Si alguna Vez Estás Por ahí Anda Porque Es super Siempre Tiene Cosas Bastante Divertidas O interesantes O diferentes Para ver Bueno Ahora sí Nos estamos Viendo La próxima Ok Ok Hasta luego Bye Bye Bye